Remix Este llegó al revés Oye, Tiger Yo soy el matador de Changuí ¡Huea! A la matador ¡Vamos! A la matador Bienvenido al revés Con esta y la revés A la matador Tú sabes cómo va, tú sabes cómo ven ¡Ahora de Tiger! Ando buscando la esencia Y me choqué con el listo Reve la experiencia Como estoy en tendencia Yo nací príncipe, pero remase la paciencia Con el Changuí Pa' los allá, pa' los aquí Que tú rimes por mí Esta y la revés Tú sabes así o sí Elito revés El Charangón Con esta y el campeón Oye, bonito Apuento Díselo, Win-Man Me dice matador Y todo el mundo me recoge Porque tengo mi concepto Porque tengo mi concepto Y estoy lleno de detalles Y ahora vengo echando plomo Puedes ser el Tiger y la revés Ando en medio de la calle Agua A la matador Me dicen en la calle porque yo soy el mejor A la matador Tú me va, me descanga Pa' que tengo fijado A la matador A la matador A Nueva York A la matador A la matador Con el cantito Chacón Ja, 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 ja A la matador Esto es el mejor por el mejor Oye ¿Y ahora qué vas a hacer? Si te levaste a la gelba Sin chisme ni brete ni alate ni muela yo Soy el tipo que ya lleva Háblate Pero háblate Háblate Mira, amiguito tú y marido de tu mujer Háblate Pero háblate Háblate Amiguito tú y marido de tu mujer Pa' que sepa tu jeva viene y me busca Pero háblate Cuando se termine el party Sigue haciéndote la lista Y quédate en la casa jugando a party Que te van a game over, papi Amiguito tú y marido de tu mujer Amiguito tú y marido de tu mujer Dice Amiguito tú y marido de tu mujer Amiguito tú y marido de tu mujer Dice abuelito A, ja, 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 ja Oye, Tiger La estamos matando La estamos matando La estamos matando Ay, caray La estamos matando Wow La estamos matando Amiguito tú y marido de tu mujer La estamos matando Hace rato La estamos matando Sin sumo La estamos matando Oye, esto me estoy a la talla y seguimos facturando La estamos matando Ja, 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 ja La estamos matando Como dice La estamos matando Laname La estamos matando